Es una acción directa en contra de la ley que prohíbe el transfugismo, es decir, que prohíbe que una persona que ya ejerció su derecho a ser elegido por un partido, luego de perder, como mal perdedor, trate de ir por otro partido. Si se permite, si se declara inconstitucional ese artículo, estamos declarando el fin de la estabilidad de los partidos políticos en la República Dominicana. Igualmente se le solicita su parecer con relación al pedimento que efectúa la Junta Central Electoral de que se le conceda un plazo de tres días para escrito ampliatorio de conclusión. Gracias.